El DRP es el Plan de Recuperación Ante Desastres, es una herramienta esencial en las empresas ya que define un proceso mediante el cual podemos recuperar los datos de hardware y software críticos en el funcionamiento normal de la organización si sucede un desastre natural o humano. Los tipos de desastres que se pueden planificar, el fallo en algunas aplicaciones, el fallo de comunicación, desastres en el centro de datos, desastres a nivel nacional o en toda la ciudad y desastres multinacionales. ¿Qué debe incluir un plan de recuperación de desastres? Un plan de recuperación de desastres debe tratar de incluir todos los activos de la compañía ya que el desastre no solamente afecta las áreas de tecnología e informática. 5 pasos para crear un plan de recuperación ante desastres Definir el alcance y los objetivos Crear estrategias de recuperación Crear el procedimiento para las estrategias Definir las metodologías de RPO y RTO RPO es el tiempo máximo aceptable que puede transcurrir entre el momento en que se realizó la última copia de seguridad de los datos de un incidente. El RPO es el tiempo de un negocio que un negocio necesita para recuperar su sistema después de la inactividad productiva de un incidente. ¿Para qué sirve el plan de recuperación de desastres? Las estrategias y las acciones definidas en el plan de recuperación de desastres le permiten a una empresa reanudar las actividades en el momento o en el tiempo posible menor para la pérdida de la información. De hecho, este es uno de los principales motivos en el cual los corporativos y reguladores solicitan a menudo este plan. En resumen, estos son los cuatro beneficios que podemos destacar. El primero es la atención continua al cliente y proveedores. La segunda es la minimización de las pérdidas de la inactividad. Minimiza el estrés de la toma de decisiones. Y asegura el acceso a la información. Gracias. Created using Paltoon